Son las movilizaciones de los exiliados cubanos en Miami en solidaridad con la oposición de dentro de la isla. Su marcha de protesta contra el gobierno, convocada para hoy mismo, no se va a poder celebrar por las presiones del pueblo. Puesta en el interior de la isla por parte de seguidores del gobierno que también se han movilizado para impedir esa marcha convocada para hoy. Es una acción antiimperialista, ecuménica. El gobierno de La Habana ha redoblado esfuerzos para impedir esa marcha y controlar de nuevo la situación. Incluso ha bloqueado la casa de uno de los líderes opositores que había anunciado que estaba dispuesto a marchar solo. Todo esto en paralelo a una polémica en torno también al gobierno cubano. Ha retirado las acreditaciones a buena parte del equipo de nuestros compañeros de la agencia F en la isla. Se cumplen además cuatro meses de las movilizaciones del pasado mes de junio contra el gobierno de Díaz-Canel. Murió al menos una persona y hubo cientos de detenidos. Este 15 de noviembre será un día típico en Cuba, con la reapertura de los vuelos internacionales, el turismo, el regreso a las aulas de los estudiantes de nivel primario. También en vísperas de celebrar el 502 aniversario de La Habana. Pero coincide con la marcha que pide cambios políticos en Cuba a través del diálogo. El gobierno rechazó el pedido a la plataforma Archipiélago y la considera ilícita. Dice que responde a una estrategia de cambio de régimen para Cuba. Además acusa a Estados Unidos de apoyarla. Varios agentes bloquearon ayer el acceso a la casa de Junio García Aguilera, uno de los impulsores de esta iniciativa, y además le impidieron que marchara por la calle 23 de La Habana. Esto ocurre además en medio de la polémica que se ha exaltado cuando le retiraron las credenciales al equipo de EFE en La Habana. De un equipo de seis, solamente dos pueden reportar. Ocurre también en medio de una crisis económica agravada en el país en los últimos años. La crónica que acaban de escuchar es de Laura Becker, es compañera de la agencia EFE en La Habana. Cuba le ha devuelto este domingo la acreditación de prensa a ella y a otro compañero apenas unas horas después de retirársela a toda la delegación de la agencia en la isla. La condena a lo sucedido es generalizada. EFE ve insuficiente devolver solo las credenciales a dos de sus profesionales. La Unión Europea pide aclaraciones a las autoridades cubanas y Estados Unidos insta a la isla a restituir todas las acreditaciones. También el Ministerio de Exteriores ha convocado a un responsable de la Embajada cubana en España.